Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gloria Campos, otra vez regresando a sus hogares. Esta vez vamos a hacer con Flash Cosmetología 2022 para las personas que les gustan que le den las preguntas y las respuestas. Vamos a responder las preguntas que dejamos el año pasado. Número uno, otro nombre para un nebus es la marca de nacimiento. Número dos, la piel gruesa se encuentra en la planta de los pies y en las manos. Tres, la piel está compuesta por dos capas llamadas papilar y reticular. Cuatro, la transpiración con olor fétido es causado por una bacteria es la bronchidrosis. Cinco, una pápula hinchada e inflamada con un centro blanco o amarilla, amarilla que contiene pus es la pústula. Ahora sí, vamos con Flash Cosmetología 2022. ¿Cuál es el siguiente paso que se debe poner al cliente cuando haces una permanente para proteger la piel de la frente, la nuca y las orejas? Es el algodón, lo vamos a poner por contorno de toda la cabeza, es el algodón. Dos, las coloraciones con oxidantes, las soluciones para ondulación permanente y el alisado químico del cabello. Debe tener un pH alcalino para penetrar la capa de la cutícula. Para penetrar la capa de la cutícula, ir hasta la corteza o córtex. Tres, pero es la respuesta de la capa de la cutícula. Tres, un crecimiento anormal en la cara donde el vello es duro y largo, se conoce como hipertricosis. Hipertricosis. Cuatro, al finalizado el servicio de champú y antes de comenzar el servicio de corte o peinar, se debe retirar las toallas de tela y reemplazarlas por una banda de papel. Cinco, al terminar un servicio de lavado con champú, ¿qué debes hacer? Desinfectar los peines, el cepillo y el lava cabeza. Seis, el cabello extremadamente rizado crece en espirales largas y torcidas. Las secciones transversales son aplanadas. Son aplanadas y su forma y grosor varía del largo de su longitud. Ustedes recuerden que un cabello superondulado son aplanados. Esa viene en el examen. Siete, pasaste el examen teórico para la licencia de cosmetología. Al recibir la noticia de la emoción, se te para los vellos de la piel. El músculo que produce esta reacción se llama músculo erector pili. Músculo erector pili. Ocho, el cliente sufre de una dolencia en el cuero cabelludo. Que los glóbulos blancos detienen el crecimiento del cabello durante la fase anágena. El nombre y término para esta dolencia es la alopecia areata. Ariata, la alopecia areata es la que detiene el crecimiento de la fase anágena. Recuerden. Nueve, no todas las lejías domésticas son desinfectantes eficaces para que surtan efecto. La lejía debe tener un número aprobado por la EPA y contener 5% de hipoclórito de sodio. 5% de hipoclórito de sodio. Y esa tiene que estar aprobado por EPA. Diez, si notas que el cliente tiene pediculosis, ¿qué debes hacer? No dar servicios y recomendarle que vaya a un farmacólogo. 11. Es un trastorno, es un trastorno producido por una infección, infestación de piojos y liendres en la cabeza. Se denomina pediculosis capitis. Aquí les voy a hacer, esta es bien en la pregunta. Pero recuerden, la palabra es pediculosis capitis. Ustedes cuando estén trabajando, viene una persona con liendres o piojos, tú no puedes hablar a la otra persona o a tu compañera. Dice, mira, mi cliente tiene piojos con liendres. Tú tienes que hacer, mi cliente tiene pediculosis capitis. La respuesta es pediculosis capitis. Si tu cliente, otra pregunta, si tu cliente solicita un peinado y cuando estás evaluando te das cuenta que el cliente tiene frente hundida, ¿qué le recomiendas? Colocar flequillos sobre la frente con volumen proyectado hacia afuera. Colocar flequillos sobre la frente con volumen proyectado hacia afuera. Trece, si un cliente tiene un mal olor en el cuerpo y se ve demasiado descuidado en su persona, esta situación se hace referencia a la higiene personal. Catorce, realizas un corte de cabello y luego debes secar con el secador el cabello del cliente. Después de cortarlo, debería barrer el cabello cortado. Quiere decir que antes de hacer el servicio de secado, tú has realizado el corte de cabello, tienes que barrer y después hacer el servicio de secado. El cabello se cae durante la etapa de su crecimiento que se denomina telógena, telógena, fase de reposo, es donde se cae el cabello. Dieciséis, el grado de grosor o de finura de la fibra del cabello se conoce como textura. Yo tengo mi cabello de textura fino, textura medio, textura gruesa. Ese es el grado de finura. Otra pregunta, la capacidad del cabello para absorber humedad es la porosidad. La porosidad es la capacidad de absorber la humedad. Dieciocho, la división en tercios en una manera eficaz de medir las proporciones de... La división en tercios es una manera eficaz de medir las proporciones de la cara, de la cara. Les voy a hacer un recordatorio. Se empieza desde el nacimiento hacia las cejas, de las cejas hacia la nariz y de la nariz hacia el mentón. Esas son las tres proporciones que se refieren a la cara. Diecinueve, los colores cálidos contienen amarillo y naranja y el rojo. Contienen el color rojo, que también es primario, también se conoce como cálido. Veinte, la base para un buen corte de cabello es... La base para un buen corte de cabello es la forma de la cabeza, también conocida como contorno de la cabeza. La forma de la cabeza o contorno de la cabeza. Ahora, como siempre, vamos a dejar cinco preguntas para la próxima contestar. ¿Qué es la pediculosis? La primera, ¿qué es la pediculosis capitis? Dos, ¿para qué tipo de servicio se coloca algodón? Tres, ¿el color rojo es un color? Cuatro, ¿el músculo involuntario, conocido como piel de gallina, es? Cinco, ¿retirar las toallas de tela y reemplazarlos por bandas de papel después de finalizar? Gracias, sigan viendo mis videos. Hay también otros tipos de videos que les van a ayudar. Recuerden que hay videos que están con una sola pregunta, pero esas preguntas casi es un 30 o un 40% que vienen en el examen. Gracias.